Josué, por ejemplo, el tema de... A ver, una pregunta que se me ocurrió ahora. ¿Por qué la moda sigue teniendo esos cánones? Quizás, a lo mejor en este caso, siendo un poco más gustado por mi parte, ahora que me dices y tal, cogiendo la referencia. En Europa, quizás, ese canon como de persona más alta, cuando al final, o sea, no sé si... A ver si me explico. No sé si quizás es el simple hecho de cómo se ve la ropa en una persona así. Hombre, yo pienso que también va mucho en el corte de la prenda, ¿no? Cuando tú haces una prenda, la haces estándar, ¿no? Entonces, es verdad que después haces un fitting, le subes el vuelto al modelo, lo que sea. Pero cuando es diferente que tú crees un pantalón palazo, que al final tiene una caída, te hablo de un pantalón palazo con un pantalón ancho, muy ancho, ¿no? Que al final tú creas una caída para un tipo de modelo y que eso a todo el mundo no le sienta bien. Entonces, siempre le va a sentar mejor a un chico, a una chica alta o a un chico alto, que a un chico más bajito. Entonces, va mucho por ahí. Aparte de que también es verdad que los canons se han roto. Es decir, Dolce Gabbana está sacando en sus pasarelas a modelos mucho más bajos. Es decir, yo creo que la cosa va evolucionando. Pero también la gente tiene que entender que al final, para ser jugador o deportista de fútbol, pues al final tienes que tener unas condiciones. Pues igual es para la moda. Yo no creo que al final haya que romper. No, no romper con todo. Pero es verdad que no deja de no representar a la gran mayoría de la sociedad. También es verdad que por países. Porque, por ejemplo, si te vas a Países Bajos, yo he estado en Amsterdam varias veces, Rotterdam y son todos muy altos. O sea, la media es muchísimo más alta que en este caso la media española, incluso latina. Pero bueno, es verdad que de primera, quizás porque yo no soy la persona más alta del mundo tampoco. No soy bajito, bajito. Pero quizás por eso te llama la atención que... O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo una persona como yo puede verse reflejado en que le guste la ropa puesta en un modelo que nada que ver tiene conmigo. Y te digo, no hablo de rasgos faciales, de raza de nada, sino en la propia altura. O sea, ¿cómo me veo yo con esa ropa? Pero es que creo que no tiene nada que ver la ropa con que tú te veas como el modelo. Tú no te vas a ver como el modelo porque cada persona tiene su esencia y su físico. O sea, yo creo que lo que tenemos que ver es que atractivamente en una pasarela al final no deja de ser marketing, no deja de ser una cosa visual. Sí, claro. Entonces, tienes que venderla de la mejor forma posible para que eso salga. Porque cuando vamos a pasarela hay una tendencia y después de esa tendencia hay prendas que se convierten en moda. Entonces, cuando vamos a tendencia lo tienes que empaquetar de una manera tan espectacular para que alguna de esas prendas se conviertan en moda y tiren hacia adelante. Entonces, lo que hay que entender es que todo tiene un poder de marketing y todo tiene una historia detrás, ¿no? Como mismo te acabo de decir, como un deportista o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que va más allá de que tengamos unos canons de belleza o no. Que sí es cierto que después hay otro tipo de cosas que sí hay que romper los canons. Las curvis, por ejemplo. Cada vez se están rompiendo más. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero en una altura, o en un chico alto, un chico bajo, al final creo que ya se están rompiendo. Pero que hay que entender también que al final todo lleva... Sí, que va empaquetado al final la propia profesión. Como tú dices, es buena referencia. Un futbolista, pues al final... Un futbolista en unas condiciones físicas no aptas para correr 90 minutos. Ahí está. Pues no estás para futbolista. Dedícate a otra cosa. Como un médico sin carrera. Sí, no, no, totalmente. ¿Me entiendes dónde voy? Al final yo creo que... No quiero ir a esa consulta. Yo creo que al final estamos en una sociedad donde todo lo queremos comprender, donde todos queremos ser iguales. Y puedo entender que yo soy el primero que quiere ser igual que todo el mundo. Pero también es verdad que hay ciertas cosas que... Oye, si cumplen las condiciones, si eres alto... Alto me refiero para llevar ese tipo de ropa. O sea, porque ya te digo, Dolce acaba de sacar una colección y hay muchísimos modelos que no son altos. Entonces, si tú eres alto, cumples las condiciones que el diseñador cree oportunas, pues para adelante. No hay más. Ahora sí, es verdad que después hay que romper en otras historias como las curvy, las personas transsexuales, transgénero. En este tipo de cosas tenemos que romper muchísimo. Por ejemplo, en el tema de las curvy y demás, o sea, todo lo que es el modelaje ese, ¿no? De talla XL. Todo eso tú crees que se empezó a romper por un poco la aceptación de lo políticamente correcto y meterte en la vereda. O realmente es porque se está representando a otra parte de la sociedad, también existente y también consumidora de moda, evidentemente. Yo creo que al final ha sido un poco de todo. Pero lo bueno es que lo estamos consiguiendo. Lo bueno es que mi condición sexual y mi forma de verme yo o mi forma de ver mi cuerpo se tiene que ver representada de alguna manera, ¿no? No por tú ser una chica curvy no puedes representarte en una pasarela. Es decir, yo creo que sí porque tienen que haber ropas para chicas curvy. Al igual que una persona transexual, una chica transexual o un chico transsexual, no entiendo el por qué no puede estar en una pasarela. Si cumplen, lo que dije antes, si cumplen esa forma física, oye, pues tienen que estar en una pasarela. Y las curvy cumplen una forma física para un público determinado, por lo cual también tienen que estar en las pasarelas. ¿Me entiendes a dónde voy, no? Sí, 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 sí. Al final, eso mismo, o sea, desde el punto de vista de que tú nombras mucho el tema del marketing y que al final esto es vender un producto, ¿no? De una manera o de otra, cuanto más te ajustes a la realidad, a la diversidad, mejor dicho, social, pues más posibilidades tienes de vender el producto. Además de sentirse esas personas representadas, pues también vas a poder entrar a otros, a otros estamentos, digamos, del físico de cierta persona en la sociedad a los que no estabas entrando, a lo mejor. Y eso también es... Sí, yo estoy, vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo, muy, muy de acuerdo en que tenemos que romper esa historia, pero siempre con una... Sí, con un orden y, bueno, respetando, por así decirlo, esos canones principales, que no pasa nada. Yo no veo que... ¿Sabes? Si una chica curvy tiene que salir a pasarela, de hecho, yo tengo una chica curvy en la pasarela, en la agencia, perdón, en la agencia que estamos muy contentos con ella, que es Susana Bianca que acaba de entrar en GHBip. Y la verdad que estamos súper felices con ella, es una chica encantadora y ella cumple todo lo que tiene que tener una chica curvy, no solamente por su forma y sus curvas, sino su altura, su belleza. El duende. Sí, ese duende de la que estábamos hablando antes. Entonces, pues mira, pues lo cumple, ¿por qué no? Lógicamente. A mí, todo lo que sea, avanzar me parece maravilloso porque creo que es necesario, pero también teniendo esa parte profesional o ese duende que la moda siempre mantiene, ¿no?